Ella, ¿a qué calla de este niña? Ella, lastimaron su inocencia a conciencia Y fugazmente cual estrella, la luz que había en ella se apagó Ella, maltratada y abusada Ahora ella, va cargando en su piel aquellas huellas Y aunque es bella su hermosura, no destella por miedo y por temor Ya le digo, con amor existe cura a tu dolor Desamargura y desamor Hay muchas ellas que viven feliz hoy Si estás orando, ten valor Tú puedes ser libre Inténtalo Toma un segundo Y oye mi voz Te presento a Jesús Pues ella puede ser tú O tal vez tú seas ella Ella, como otras quiso darse la oportunidad De formar una familia y la infidelidad Destrozo su corazón Qué triste, qué triste Realidad Ella No trae nada y la esperanza Lo ha perdido Ya no tiene confianza No tiene amigos Vive sola y solo quiere que a su vida le llegue el final A ella le digo con amor Existe cura a tu dolor Desamargura y desamor Hay muchas de ellas que viven feliz hoy Si estás llorando, ten valor Tú puedes ser libre, inténtalo Toma un segundo y oye mi voz Te presento a Jesús, pues ella puede ser tú O tal vez tú seas ella Ella puede ser tú O tal vez tú seas ella Si es que destrozaron tu corazón y tu luz no destella Por favor, escucho a mi voz Ella puede ser tú Y deja que esa luz brille Porque ella no es aquella Dios quiere transformar tu vida entera Y tal vez tú seas ella Dios quiere transformar tu corazón Para él sigue siendo doncella Dios quiere transformar tu vida entera Y tal vez tú seas ella Si desde niña te maltrataron Y ahora eres toda una mujer Y aún sigue siendo bella Dios quiere transformar tu vida entera Y tal vez tú seas ella Y tal vez tú seas ella La historia de tu vida hoy escribes tú Tú puedes dejar huella No quiere transformar tu vida entera Y tal vez tú seas ella Levanta tu cabeza que en el cielo Todavía hay estrellas Qué grande es la misericordia de Dios Todavía hay estrellas Levanta tu cabeza que en el cielo Todavía hay patológia de Dios Entonces lo imagino Todavía hay Dante Todavía hay un sistema